Muy buenas gente, soy Dakalo y os traigo un nuevo vídeo de Harry Potter Magica Weekend, Eleva la Magia Aquí os voy a dejar un poquito las personalizaciones que vais a poder hacer dentro del juego Tanto en mujer como en hombre Aquí sí que definimos sexo, no como en Hogwarts Legacy Tenemos varias bufandas, varios maquillajes, varios peinados, varios estilos de ropa inicial Recordad que luego a medida que avancemos en el juego vamos a poder ir desbloqueando varias skins Ir comprando varias skins en la tienda de ropa que ya os traeré un vídeo más adelante para ello Creo que tenéis también alguna cosita dentro del canal Y es un poquito así, un poco rápido para que hagáis... Os hagáis una idea de lo que os vais a poder encontrar dentro del juego Recordad que os he dejado un vídeo de cómo podéis instalar la APK para jugarlo en chino En la versión toilandesa, a ver qué tal Pero tener espacio en el móvil porque ocupa bastante, ¿vale? Si os mola el vídeo, pues darle like y suscribiros, que os agradece Así que nos vemos en el siguiente, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!